¡Suscríbete al canal! 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 Número 11, retirado por escutarse afuera de la moda líder. Número 12, cantaleta de Villa Marcela. Laiga de Busema, la de vuelta grande mensajera, Juan Carlos Parra, su montado. Número 13, LM Papeleta. La hija de encanto, en tenacidad de la Luisa, Carlos Jaramillo, su montado. Número 13, LM Papeleta. 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 Número 14, LM Papeleta. Número 14, LM Papeleta. La hija de Trillador, en rumba de Monterrey, monta Salvador Moyano. Número 15, Rosa María de Siberia. La hija de Renegado de las Leyendas, en Rosa María de Pahuana. Montasco Farías. Número 16, soberana del Gran Manantial. La hija de Leones, en Emperatriz del Gran Manantial, Monta Carlos Augusto Calderón. Número 17, Encantadora de Arizona. Encanto, en Parábola de Villarosa. Andrés Castro, su montador. Número 18, Número 18, Montesa. La hija de espectáculos del Mercedes, en Scarlett del Azuceno, Monta Carlos Andrés Chanchín. Número 19, Pretensiosa del Naranjito. La hija de Arcoérez del Tesoro, en Doncella de Aguas Claras, Monta Ramón Elías Vargas. Número 20, Divinita de San Pedro. Número 20, Divinita de San Pedro. Monta Helmer, que es de manera. Número 21, Dorminita de San Pedro. Número 21, Dorminita de San Pedro. Número 21, Dorminita de San Pedro. La Higa de Deseo de Marabeles en Tempestad de Yarigua, Braulio Valencia, su montador. Número 22, Milagrosa del Encanto, La Higa de Resplandor de Villalcira, Enduquesa del Encanto, Montadiego Fernando Chará. Muy bien, con el número 13, L.M. Papeleta, que tiene registro certificado de cabalgar, 41 meses de edad, su color castaño, moneda de encanto en Tenacidad de La Luisa, su abuelo materno hermano Sol de Villa Milena. Criador y propietario, Criador L.M., en plan que se encuentra en el Criador L.M., en Turbaco Bolívar. Carlos Jaramillo, su montador. Número 13, L.M. Papeleta. Carlos Jaramillo, su transporte su alimentación de su opinions en el Criador L.M. Papeleta. Flashback Water, Guerra Italy. Carlos Jaramillo, su transporte su actors, larga de Salas, se encuentra en la Umb Vidao Queen, 段hmen yiner邊 de Salas, nad been Convención, la Scrank. Carlos Jaramillo, suana пор la Granja. Gracias. 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 las dos calificadas ya, esta tiene mayor ejecución. Importante el desplazamiento con el tren posterior que maneja esta potranca, la mecánica, la franqueza. Es la potranca del tercer puesto. La potranca número 10, la número 10 por favor. Esta potranca número 10 es una potranca muy interesante porque cuando uno mira esa potranca encuentra en ella virtudes en, digamos, en la ejecución de la potranca, en la velocidad que le imprime. Lo que pasa es que la potranca se nos acurruca, como ustedes ven en este momento, y se va abriendo de atrás. Entonces, cuando uno revisa todo el grupo, ella sobresale, lógicamente, por las virtudes que tiene, pero cuando uno la va a calificar también encuentra otras potrancas que en ese aspecto ya le van dando alguna ventaja a ella y por eso esta potranca ocupa el segundo lugar. Ahora veamos la 13 y la 20, las dos potrancas que finalmente llegan hasta esta categoría como con el más alto puntaje. Cuando uno ve las dos potrancas, en las dos son muy correctas. Digamos ya estas potrancas, cuando uno las analiza y las ve de atrás, en las dos potrancas hay grandes virtudes porque son potrancas quietas en el anca, son potrancas clásicas, son potrancas de muy buen trabajo en la tabla, de muy buen ocho las dos potrancas, pero cuando uno va mirando la ejecución, cuando uno mira la sonoridad, cuando uno mira la velocidad del ritmo y analiza las dos potrancas en ese aspecto, hay una potranca que hace una ventaja por la ejecución, por la tabla, por la frecuencia y la mecánica. Mejor la 20, primero la 13. Y se declara como mejor potranca en proceso de adistamiento de la modalidad de la trocha colombiana de Expo Sabana al Rosal 2017, el empleado identificado con el número 20 Divinita de San Pedro, la hija del Ejido de la Virginia en Divina de San Pedro, abuelo materno, pantallazo de San Pedro, de propiedad de Héctor Hernando Díaz, presentada por Helber Eliezer Barrera, cinta azul de primer puesto, para LM Papeleta, la hija de Encanto en Tenacidad de la Luisa, abuelo materno hermano Sol de Villa Milena, propiedad de Quilero LM, presentada por Carlos Jaramillo, cinta roja de segundo puesto para la número 10, Cayetana de la Maestranza, la hija de Prodigio de María Rosa en Yocasta de la Maestranza, abuelo materno cacique de Caramanta, de propiedad de Quiladero La Maestranza, presentada por José Javier Sánchez, cinta amarilla de tercer puesto para Encantadora de Arizona, la hija de Encanto en Parábola de Villa Rosa, abuelo materno, Lucero de Medianoche de la Ceiba, de propiedad de Blancanidia, Arango y presentada por Andrés Castro, cinta verde de cuarto puesto para el ejemplar con el número... ... ... ...